Gestores culturales, artistas, ONGs, organizaciones de telecomunicaciones, artesanos, asociaciones cívicas, representantes del área rural, del sector educativo, productivo y patrimonio, están invitados a realizar la inscripción para la conformación del Consejo Municipal de Cultura por los próximos cuatro años. El día de hoy estamos invitando a todos los gestores culturales, artistas o interesados a participar de esta nueva convocatoria para lo que sería el nuevo Consejo Municipal de Cultura para los siguientes cuatro años. En el link que queda en esta publicación o también pueden llamarnos al 322-819-9640 o escribirnos, les estaremos enviando el link para que se puedan inscribir o los que quieran estén interesados en participar. Les recordamos que estos sistemas de participación ciudadana como son el Consejo Municipal de Cultura es bien importante pertenecer, sobre todo acá en Guatapeque, nos estábamos ganando desde la última administración, desde la anterior administración ahorita con esta, nos estamos ganando estos espacios culturales tan importantes dentro de nuestro municipio. Entonces también es vital que todas esas personas que tienen que ver con la cultura, con la gestión cultural, hagan parte de estos grupos asesores, como son el Consejo Municipal de Cultura, donde nos reuniremos esporádicamente de acuerdo a lo que la ley manda para asesorar en temas culturales, para que nos ayuden a seguir creciendo en estos temas puntuales. Por eso están estas áreas para los que estén interesados. Hay cupos para lo que son ONGs municipales, también para las comunicaciones o telecomunicaciones, también para los artesanos, asociaciones cívicas, también representantes de la ruralidad, de nuestras veredas, del sector productivo, de patrimonio y por supuesto del sector educativo. Estos son los representantes, son digamos por inscripción, aquí no hay un tema de elecciones, más que una representación del gremio, es muy claro pues es muy fácil diligenciar, es muy fácil inscribirse, lo único que se pide es una validación del grupo que representa y bueno, esto sería como la invitación, no dejar estos espacios de participación ciudadana que pasen de largo, porque realmente esto es lo que nos ha ayudado a construir la cultura en nuestro municipio, esta construcción colectiva, donde todos estamos haciendo y aportando nuestro granito de arena para la cultura guatapense. Dentro de las funciones es básicamente asesorar, asesorar el tema de todo lo que se está haciendo en temas culturales, obviamente traer las inquietudes de su gremio como tal y plasmarlos en las diferentes sesiones que tenemos, todo esto con el fin de seguir elevando todas estas solicitudes o inquietudes a nivel alcaldía, también tenemos dentro del Consejo Municipal de Cultura un plan de acción que se construyó con el consejo que está saliente, donde creo que se ha hecho una muy buena labor, el último consejo, estuvo cuatro años, un consejo totalmente dinámico, lleno de personas muy sabias, muy diversos, con adultos, con jóvenes, pero creo que hicieron una labor muy interesante, se construyó un manual de funciones, se construyó un plan de acción, se construyeron documentos que quedan ya establecidos y con un norte claro hacia donde estamos direccionando este grupo del Consejo Municipal de Cultura, por ende el consejo entrante, el que viene, ya tendría digamos una revisión, ya tendría un camino trazado, ya tendría digamos objetivos que de pronto no se lograron cumplir en la anterior consejería, pero seguro que ya por lo menos tendrían ideas claras, estamos en este plan de acción y seguro que este nuevo consejo que ingresa, esperamos que sea también muy propositivo y que haga una muy buena labor también como este consejo saliente, al cual aprovecho para agradecerle, falta una sesión de encuentro, de entrega, de empalme, pero quiero pues aquí agradecer públicamente y validar la acción de este último consejo que fue muy muy interesante, muy aportante y aportó bastante a estos temas de construcción de sociedad desde las artes, desde la cultura y desde la identidad. El único requisito pues primero es que esté radicado acá en Guatapé, que represente o que sí sienta pues esa pasión por el sector que pretende representar, pero como el link o la parte legal lo exige, que sí tenga una validación de su gremio, que su gremio sí lo esté validando o que sí esté su gremio representado por esta persona que quiere postularse desde esta área específica. Volvo y repito, son ONGs, sistemas de comunicaciones, artesanos, asociaciones cívicas, un representante de la ruralidad, el sector productivo, patrimonio e historia y del sector educativo. Entonces qué bueno que alcemos la mano y que sigamos haciendo participación, bueno uso de estos sistemas de participación ciudadana y todo entorno a seguir construyendo la cultura local.